11. Esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si el gozo del Señor no es de nosotros, nuestro gozo no será cumplido. Nuestro gozo es cumplido cuando está el gozo del Señor. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Y mira como él sigue diciendo en el verso 23 de San Juan 16. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso no podemos vivir una vida entristecida, amargada, aferrada a la amargura. No. Debemos de vivir una vida gozosa en el Señor. Siempre gozarnos en la esperanza. Porque Dios no nos ha desamparado. Debemos de estar gozosos. Gloria a Dios. Jesús, es cierto, van a venir momentos de tristeza. Momento en el cual te sentirás presionado. La Biblia habla en los evangelios que Jesús, Gloria a Dios, tomó a tres de sus discípulos. Y dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Pero quedabas aquí y orar para que no entreguen tentación. Y dice la palabra de Dios que Jesús se fue y se apartó y se fue a orar. Escucha, Jesús, cuando llegó la tristeza, que dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús, ¿qué hace? Se va a orar al Padre. Entonces, que cuando la tristeza te visite, ve al Padre a orar. Ahora, ¿por qué Jesús se dirige al Padre a orar? Cuando Él siente esa tristeza hasta la muerte. Muchas veces nosotros sentimos tristeza y en vez de ir al Padre, lo que agarramos es una almohada y nos ponemos a llorar con la almohada. En vez de ir a Dios. Jesús se sentía triste hasta la muerte. Pero Jesús no agarra una piedra de almohada, porque en aquel entonces, la almohada de Jesús, Él no tenía donde recortar su cabeza al Padre. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando te sientas triste. Cuando te sientas triste hasta la muerte, orale a Dios, no vaya a la almohada, ve al Padre. Ve a Dios, que Dios tiene solución para tu vida. Ve a Dios, que Dios puede cambiar tus lamentos en baile. Ve a Dios, porque Dios puede cambiar tus amarguras en gozo eterno. Ve a Dios, porque el gozo que Dios deposita en ti, nadie te lo puede quitar. Por eso es que tenemos que ir a Dios cuando nos sentimos tristes. Escucha. Cuando Jesús estuvo en ese maní, que Él dijo, mi alma está triste, hasta la muerte va el Padre. La Biblia dice en Nehemiah 8.10, Luego les dijo, ir a comer losura y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. Y mira cómo dice este verso interesante. ¿Por qué Jesús va al Padre? Escucha, ¿por qué? No os entristecáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Jesús cuando sintió tristeza, entendió que la fuerza de Él no estaba en la tristeza, sino en el gozo de Jehová. Y es por eso que tú tienes que ir a oración, porque el gozo de Jehová está en la fuerza para ti. En el gozo del Señor hay fuerza para ti. Escucha, no es la tristeza que hay fuerza para ti, es en el gozo de Dios. Por eso Jesús cuando va al Padre, y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Mas no sea como yo diga, sino como tú digas. Escucha, Hebreo dice que por el gozo puesto delante de Él, escucha, por el gozo puesto delante de Él. O sea que cuando la tristeza vino a Jesucristo, que Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, era porque la tristeza quería desviar la mirada de Cristo, de ese gozo. Y eso es lo que quiere hacer la tristeza en tu vida, desviar tu mirada del gozo que Dios pone delante de ti. Ese gozo que es gozo de salvación. Ese gozo que es un gozo eterno. Por eso debemos de mantenernos buscando al Señor siempre. Decirle a Dios que ese gozo nos ayude a mantenerlo. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo le dice a Tesalónica, jamás paguéis al Espíritu. Porque cuando el Espíritu es apagado, entonces el gozo también es apagado. Porque donde no está la llama del Espíritu, no hay gozo, no hay amor, no hay bondad, no hay misericordia. Es donde está el Espíritu de Dios que hay gozo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. Escucha, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo para ti. Por eso David quería estar siempre en la presencia de Dios. Porque cuando David estaba, sentía que se alejaba de la presencia de Dios, no había gozo ni paz para él. Pero cuando él estaba en la presencia de Dios, dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso él dijo, es mejor un día en tu casa que en mil fuera de ella. Escucha, un día en la casa de Jehová, es mejor que en mil fuera de ella. Gloria a Dios. Mira como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12.10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Escucha, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque en todas esas necesidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está dando la clave que la fuerza de él estaba en gozarse en el Señor. Por eso él se gozaba en sus debilidades. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que el poder de Cristo reposara sobre él. Gloria a Dios. Gálatas 5.22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, tempranza. Contra tales cosas no hay ley. Contra el gozo que el Espíritu de Dios pone en ti no hay ley. Por eso no permita que nadie quite ese gozo. Por eso el apóstol Pablo dice, no apagueis al Espíritu. ¿Por qué? Porque si apagan el Espíritu, el gozo se va a ir. Y entiende esto, que sin él nada podemos hacer. La Biblia dice que sin Cristo Jesús nada podemos hacer. Sin Cristo Jesús no podemos tener gozo. Sin Cristo Jesús no podemos tener templanza. Sin Cristo Jesús no podemos tener, oh gloria a Dios, amor. No podemos tener una vida agradable a Dios sin Cristo Jesús. No apagueis al Espíritu. Pablo le dice a Tesalónica. Porque si se apaga el Espíritu, se apaga el gozo. Y cuando el gozo se apaga hay debilidades. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando el gozo del Señor está en nuestra vida. Aunque sufrimos las dificultades. Pero cuando él dice sufrido en las tribulaciones. Le está diciendo soporta tu tribulación. Porque tu tribulación tendrá un final. Y esa final será un gozo que nadie te lo podrá robar. Nadie puede quitar el gozo que Dios pone en tu corazón. Por eso debemos de mantenernos siempre gozoso. Siempre gozoso. No importa que circunstancia estemos viviendo. Estés siempre gozoso. Porque tu tristeza que está viviendo se va a convertir en gozo por causa de Dios. Escucha, tu tristeza que está viviendo se va a convertir en gozo por causa del poder de Dios. Por eso, gózate de lo que está viviendo. Gózate de lo que está enfrentando. Gloria a Dios. Dios no te va a dejar en el lodo donde está metido. No, Él te va a sacar de ahí. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo siempre se gozaba. No es lo que estaba viviendo en el presente. Sino es lo por venir. Y tú tienes que gozarte de lo que viene después. Gloria a Dios de lo que usted está atravesando. Por eso, no te temas. No temas las dificultades. Por eso Jesús no tuvo miedo ahí en la truja del cabario. No. Porque Él sabía lo que venía después de esa muerte. Gloria a Dios. Él sabía que después de morir, Él tenía que resucitar y sentarse a la diestra de Dios Padre. Y Dios lo elevó hasta lo subo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que ante Él se doble todas las rodillas. Escucha bien. Pero ¿qué hizo Cristo Jesús? Puso su mirada en el gozo que estaba por delante de Él. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No importa qué oprobio estemos enfrentando. No importa cuál es el oprobio. Pon tus ojos en Jesús. Alabado sea Dios. Pon tus ojos en Jesús. No importa el oprobio que esté viviendo. Por eso debemos de entender esto. Cuando vivo yo mi vida. Hay amargura. Hay temor. Y hay rencor. Mas cuando vive Cristo en mí. Hay gozo. Hay paz. Y hay amor. Cuando vivo yo. No hay ninguno de esos frutos. Mas cuando vive Cristo en mí. Entonces yo puedo producir fruto. Yo no puedo dar fruto por mí mismo. Yo doy fruto por causa de Cristo. Nadie puede dar fruto por sí mismo. Todas aquellas personas que dan fruto de justicia. Es porque Cristo vive en ellos. Si Cristo no vive en ellos. No entonces no habrá fruto. Por eso es que en San Juan 15. Él dice. Separado de mí. Nada poder hacer. Escucha. Separado de Dios. No podemos llevar fruto. Separado de Dios. No podemos tener. En tempranza. No podemos tener amor. No. He unido a Jesús. Que podemos tener amor. Paz. Y gozo. Es unido a Jesús Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y mira como. El capítulo 16. Verso 33. Como Jesús cierra. Con ese capítulo. Y dice. Estas cosas. Os he hablado. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiar. Yo he vencido. Escucha. En el mundo tú vas a tener aflicciones. Pero mantente confiando en Dios. Por eso es que el gozo del Señor. Está la fortaleza para ti. Por eso la palabra de Dios dice. Estar gozoso siempre. Escucha. Es la misma Biblia que dice. Estar siempre gozoso. Es por eso que tu vida. Siempre tiene que estar llena del gozo de la salvación. Tú tienes que tener ese gozo de la salvación en tu vida. Tú tienes que tener ese gozo de la salvación. En tu vida. Gloria a Dios. Y no estoy hablando de un gozo exterior. Estoy hablando del gozo interno. Porque tal vez tú te puedes estar riendo. Y mostrándole una pantalla a la gente del mundo. Y decir. Mire. Estoy gozoso. No. Yo estoy hablando del gozo interno. Ese gozo que. Gloria a Dios. Que viene de adentro. Ese gozo que te produce el Espíritu Santo de Dios. No es un gozo. No es un gozo engañoso. Es un gozo. Es un gozo verdadero. Ese gozo que yo te estoy hablando. No es el gozo. No es el gozo del mundo. No es el gozo que brinda una apariencia. No. Es el gozo que tiene Jesús. Que viene de adentro. Por eso es que lo aporto Pablo. Aunque andamos como entristecidos. Mas siempre gozoso. Porque el gozo que yo tengo. Algo es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor. Se refleja. En mi interior. Por medio del Espíritu Santo de Dios. Gloria al doble del Señor. Ese gozo que yo te estoy hablando. No te estoy hablando de un gozo exterior. No. Gloria a Dios. Porque Dios nos busca. Dios nos mira a lo interior. Dios mira a lo interior. Es lo interior que mira a Dios. No lo exterior. Y ese gozo es que yo te estoy hablando. Por eso es que el gozo que mira a Dios. Gloria a Dios. No es el gozo que reflejamos. No. No es el gozo de la apariencia. Es el gozo interno. Es el gozo del corazón. Gloria a Dios. Por eso es que Jesús no se fijaba de los hombres por lo que veía afuera. Escucha. La Biblia habla en una ocasión que había un fariseo y un publicano. El fariseo se estaba gozoso y alabando. Gracias a Dios. Porque no soy como este publicano. Que es pecador. Yo diezmo ofrendo a Juno. Y hago esto y hago lo otro. Gracias a que no soy como él. Y el publicano al que el fariseo lo estaba humillando. Se daba en el pecho ser propicio a mi pecado. Escucha. El fariseo estaba mostrando una pantalla de que estaba gozoso. Mas Dios no estaba mirando lo que él estaba diciendo. Sino el corazón. Y Jesús dice que se fue justificado. No el fariseo. Sino el publicano que se humilló. ¿Por qué? Porque el que se enaltece. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enlantecido. Pero ¿quién es el que va a enlantecer? Escucha. No somos nosotros mismos que nos vamos a enlantecer. Si no es mismo Dios. Es el mismo Dios que nos va a levantar. No somos nosotros mismos. El mismo fariseo se estaba alabando el mismo. Se estaba enlanteciendo el mismo. Estaba gozoso. Un gozo de apariencia. Un gozo de apariencia. Por eso yo vengo a hablar no del gozo del interior. Sino del gozo interno. Es el gozo que vale delante de Dios. Es el gozo que nadie te podrá quitar. El gozo interno. El gozo de tu interior. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha puesto un gozo en ti. Que nadie lo puede quitar. Escucha. Dios ha puesto un gozo en ti. Que nadie te lo puede quitar. Esta cosa hoy es hablado. Para que mi gozo. Para que mi gozo. Dice Jesús. Esté en vosotros. Y esta palabra yo te la estoy hablando hoy. Para que el gozo de Dios. Esté también en ti. Escucha. El gozo. De Dios. Es nuestra fortaleza. Hay tiempo. En estos tiempos. Hay tiempo de angustia. Un tiempo de hambre. Y un tiempo en el cual. Es difícil. Cierto. Pero Jesús. Dice. Gózate. En la esperanza. Gózate. En la esperanza. Gloria a Dios. Por eso no mire lo que está viviendo hoy. No mire lo que está pasando hoy. Hay algo que vendrá. Detrás de lo que está viviendo. Pero tiene que pasar. El proceso. Por eso tiene que soportar. Lo que está viviendo. Tiene que soportar. Lo que está atravesando. Porque luego de lo que. Cuando termine. Lo que está viviendo. Lo que tú vas a recibir. De parte de Dios. Nunca te acordará. De lo que estaba. Atravesando hoy. Por eso es que la mujer. Cuando va a dar la luz. Y el niño llega al mundo. Ella no se acuerda del dolor. Jamás. Ella no. El gozo. El gozo que le produjo. La bendición. Hizo que ella se olvidara del dolor. Y eso es lo mismo. Que hará Dios con nosotros. Dice que él. Enjuagará nuestra lágrima. Y allá no habrá más llanto. No habrá dolor. La tristeza. Huirá. Toda. Detrusión. Huirá. Por eso debemos de mantenernos siempre gozoso en la esperanza. Escucha. Gozoso en la esperanza. Es decir que si Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Es decir que si Cristo es que vive en mí. Quiere decir que el gozo del Señor estará en mí. Mas si Cristo no vive en mí. Entonces el gozo de Cristo no estará en mí. Porque Cristo no vive en mí. Por eso mantengámonos siempre unidos a Dios. Mantengámonos siempre unidos a Jesús Cristo. Pues hay un gozo en el cual. Mira. Hay un gozo en el cual. Nadie. Nadie. Te lo puede. Y tal. Por eso no permita que ninguna dificultad. Que está atravesando. Apague el gozo de Dios en ti. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No te enfoques en lo que está viviendo. Enfócate en lo que viene de camino. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios.